Gracias, así es. Buena tarde. El discurso breve del presidente de la República, Luis Abinader, estuvo enfocado en la inversión que está haciendo el gobierno en la solución del problema de la pandemia nacional, la inversión que está haciendo en la transformación del turismo en la República Dominicana y otros aspectos importantes. Los ciudadanos del municipio de Moca opinaron de manera específica sobre el seguimiento que está dando el Poder Judicial en la República Dominicana sobre la posible malversación de fondos de los recursos del Estado. Muy bueno, los 30 días del gobierno de Luis Abinader, nosotros lo vemos como bueno y válido. Si eso va a hacerlo él para entrar a la cárcel, los que han delinquido, nosotros estamos de acuerdo, sea en ese gobierno como en este gobierno, porque algunas veces la definición de que el dinero de ahora, que unos dijeron que tenían 30 millones, 250 millones, eso hay que determinarlo. Que lo jalen, que lo metan preso si cogió el dinero, y el dinero de la herencia de Rosario también, hay que buscarle el origen a él, a ver dónde fue a parar. Yo estoy seguro que Dios le va a dar mucha sabiduría al señor Abinader para que dirija este país por el mejor camino. Los habitantes del municipio de Moca se enfocaron de manera específica en el seguimiento que dará el Presidente de la República a la problemática de la malversación de fondos de los recursos del Estado. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión. ¡Gracias!